GESTIÓN DIRECTIVA Especialista Otardo Rincón Contreras La institución educativa Santos Apóstoles ofrece a la comunidad una educación incluyente de calidad en lo académico, humano y espiritual, en un ambiente de trabajo armonioso que garantice el desarrollo de competencias con conciencia y respeto por su vida sexual, reproductiva y por el medio ambiente formando excelentes ciudadanos y ciudadanas que contribuyan a la construcción de una ciudad más justa y tolerante Misión La institución educativa Santos Apóstoles será reconocida por su calidad en la formación de niños, niñas y adolescentes en valores crítica, autónoma, analítica y competente, con sensibilidad social y respeto por el medio ambiente mediante la aplicación del mejoramiento continuo Visión La institución educativa Santos Apóstoles funciona y desarrolla todas las actividades teniendo presentes los siguientes principios Transparencia, justicia, equidad, eficiencia, eficacia, efectividad, idoneidad, responsabilidad, pertenencia, integridad, respeto, democracia, solidaridad, tolerancia Transparencia, inclusión, shifts cuándo, etc. Gracias.